Familia hermosa no se pueden perder superada Hoy van a ver todos los detrás de cámaras Como ha sido esa sesión de fotos, paquillaje, peinado Todo lo que normalmente no se ve, lo verán aquí Anoche me di cuenta que ya no es igual Tus ojos y mis ojos ya no aguantan más Tus labios y mis labios se quieren besar Tu sonrisa me hace soñar, cada vez me gustas más Anoche me di cuenta que ya no es igual Tu sonrisa me hace soñar, cada vez me gustas más Anoche me di cuenta que ya no es igual Tus ojos y mis ojos ya no aguantan más Tus labios y mis labios se quieren besar Tu sonrisa me hace soñar, cada vez me gustas más Aquí estamos en Transformaciones De Ada Y mi querida Rocío Que me maquilla y me deja Y me dibuja la cara Anoche me di cuenta que ya no es igual Tus ojos y mis ojos ya no aguantan más No la toquen Se corta todo, se corta todo No se... Cada vez me gustas más Eso que yo siento me hace suspirar Hoy fotos con el gran Giuseppe Falla ¿Ya? Ya nos hemos tomado la foto con el elenco Con todos los personajes Ya lo van a ver, está ahí contadito Yo no lo puedo negar Creo que me enamoré